Rafael y Julia eran los villanos de los 50's, ay Santa Bárbara bendita en que peo me estoy metiendo Como saben yo he estado viendo los 50's y Rafael y Julia tuvieron una participación algo especial Y han sido muy atacados por parte del público, o por lo menos por una gran mayoría para no decir todo Pero yo considero realmente de que Rafael y Julia no eran los villanos de este formato Incluso me atrevo a decir que tanto Rafael y Julia eran uno de los mejores jugadores de este formato Tenían muy buena resistencia física, eran muy buenos también para las pruebas mentales y también eran muy fuertes emocionalmente Como también supieron relacionarse y hacer las alianzas correctas en su respectivo momento El problema con Rafael y Julia es que eran figuras de reality que no eran tan llamativas Entonces cuando no eres una figura tan llamativa, obviamente vas a pasar desapercibido y puedes hacer mejores alianzas Por ejemplo la bebechita, que nadie imaginó que iba a llegar tan lejos Pero hay que reconocer de que Julia tenía mucha resistencia física, era muy difícil de que estuviese sentenciada Al igual que Rafa, que de alguna u otra forma fueron la contraparte del grupo del Escuadrón Suicida O del grupo de Mane o como lo quieran llamar Dieron muy buen juego Lo que sucede con Rafa y Julia es que jugaron para la mansión Jugaron para sus compañeros, pero como que no pensaron mucho en el público El hecho de que Julia colocara unas caras así como de maliciosa cuando se cumplían sus planes y sus estrategias Era bastante desagradable para el público Pero considero de que ellos dos hicieron muy buen trabajo No podemos olvidar que el concepto del programa se trata de hacer alianzas Y de alguna u otra forma traicionar para que vayan habiendo eliminados Considero que incluso Potro tuvo una participación un poco más antagónica Porque él sí supo también cómo moverse dentro del juego Y lo hizo muy bien A tal punto de que cuando ya se quedó sin apoyo Simplemente lo tenían como comodín Y eso la verdad también es una estrategia Pienso también que Rafael y Julia No tenían muy claro si iban a ganar el premio final Incluso Rafael hizo un en vivo y dijo que ellos no jugaron para ganarse el premio total Que obviamente querían ganárselo Sino que jugaron por la plata que estaba en contrato Que asumo yo que era el dinero que se ganaban por durar más tiempo en el programa O una cosa así Pero tú consideras realmente que Julia y Rafael fueron los villanos de este formato Yo la verdad creo que no Creo que jugaron muy bien los 50 Creo que hicieron las alianzas pertinentes Creo que ambos son excelentes atletas Le dieron mucha vida al programa Y... pero no sé qué opina la gente Pues la gente puede decir lo que quiere Esto va a ser un bendito desnargue Pero yo sí quisiera saber la opinión de cada uno de ustedes Y ojo, quiero decir que en este programa hay muchas excepciones Porque el juego se trata de alianzas y traiciones El mismo juego te está obligando a hacer Es como que yo esté con mi hermana Con mi pareja Obviamente la única persona que yo voy a confiar Va a ser en mi pareja Va a ser la única persona en donde le voy a brindar todo mi apoyo Para intentar avanzar los dos Que fue lo que hicieron Rafael y Julia Pero creo que hubieron muchas personalidades en este formato Que intentaron moverse también con la misma estrategia Y no les funcionó Lo importante de todo esto Es que al final Los finalistas Valga la redundancia Quedaron por su propio esfuerzo Si se dan cuenta En un principio del juego No importaba tanto que tan bueno o malo eran las distintas pruebas físicas y mentales Porque te podían salvar tus compañeros Y con tus alianzas y todo lo demás Pero el hecho de que ya para la final Todos tengan que esforzarse en las pruebas Y que te eliminen Debido a que no fuiste suficientemente inteligente O no fuiste lo suficientemente fuerte O no fuiste lo suficientemente ágil Yo creo que también es interesante verlo desde ese punto de vista Por ejemplo La eliminación de Julia Fue porque ella No supo hacer la estrategia pertinente Y porque Fernando ayudó a Ana Y todo lo demás Y eso fue interesante Y se armó un desnárgue Todo chévere Fernando apoyando el escuadrón suicida La eliminación de Bebechita Fue porque simplemente no fue suficiente en su prueba Haciendo de que sea más justa Tu participación en la final Déjame tu opinión en los comentarios Y dime si Rafael y Julia Realmente fueron los villanos Yo considero que no son los villanos Simplemente no empatizaron con el público esta vez Pero de que fueron buenos jugadores De los 50 Lo fueron De que le dieron sazón a esta temporada La dieron también Y ojo En esta primera temporada de los 50 Me gustaba mucho Fernando Me gusta mucho Bueno Me gusta mucho Ana Me gusta mucho Mane Me gustaba mucho el equipo del escuadrón suicida Me gustaba el grupo de los Acashor Me gustaban algunos colombianos Me gustaban muchos actores Pero Yo creo que Tampoco hay que atribuir ese adjetivo De que fueron los malos de la temporada Porque no creo que haya sido así Creo que jugaron muy bien Y por algo llegaron a A la semifinal Bueno llegaron a la final ambos Tanto Rafa como Julia Así que déjame tu opinión en los comentarios Adiós